Ese es el efecto que está teniendo el coronavirus en Venecia, una de las ciudades más turísticas de Italia y del mundo, especialmente en esta época en la que el carnaval atrae a miles de visitantes. Italia tiene el mayor número de casos en Europa, con más de 220, y anunció una serie de medidas drásticas durante el fin de semana para tratar de contener el brote. En las regiones de Lombardía y Véneto, varias ciudades pequeñas están aisladas bajo el plan de cuarentena. Durante las próximas dos semanas, residentes no podrán salir sin un permiso especial. Pero hace cuatro días se encontraron los primeros casos en la región de Lombardía y dos días después aparecieron otros en un pueblo a 20 kilómetros de Venecia. Entonces la gente ya empezó a mandar notificaciones de que el gobierno de la región se estaba reuniendo y ayer, domingo, nos llegó un correo del rector diciendo que la universidad cerraba una semana, que se suspendía todo, clases, periodos de exámenes, conferencias. Y después salió el comunicado oficial de que el carnaval también se terminaba. Desde esta tarde, planeamos detener el carnaval y todas las actividades deportivas hasta el 1 de marzo, dijo el domingo el presidente de la región del Veneto, Lucas Allá, a la televisora SKY y G24. Marqués define el clima de la ciudad estos días como raro. Cree que hay menos turistas que en otros años, y toda la actividad cultural, todas las exposiciones de arte están suspendidas al menos hasta el sábado. Es algo muy raro en una ciudad como Venecia. Ella se lo está tomando con normalidad. Hoy, lunes, he ido a correr y a hacer la compra y todo es normal, los supermercados están abiertos, los cafés también. Marqués dice que le molesta la alarma creada a nivel social. Una amiga que tiene que ir a España el próximo fin de semana tiene miedo de que a las personas residentes aquí nos pongan en cuarentena por miedo. Con cada boletín que emiten las autoridades italianas, aumentan los casos de contagio por coronavirus en el norte de Italia y ya hay seis fallecidos y más de 220 pacientes infectados en las regiones de Lombardía, Veneto, Emilia Romagna y Piemonte, mientras la histeria se está transmitiendo entre la población. Las autoridades italianas subrayan que todos los fallecidos hasta ahora eran ancianos y presentaban cuadros clínicos ya muy comprometidos por enfermedades anteriores. Se debe prestar atención, pero digo no al pánico, solo se necesita realismo y concreción. Estoy convencido de que las medidas tomadas, que llegan después de consultas con expertos, científicos y virólogos para tratar de detener la infección, son suficientes y correctas para lograr el objetivo, explicó en un comunicado el presidente de la región de Lombardía, Atilio Fontana. Fiebre, fatiga y una tos seca son los síntomas más comunes que manifiestan los pacientes del nuevo coronavirus, que se originó a finales del año pasado en la provincia de Hubei, en China. La proporción de muertes causadas por la enfermedad parece ser baja, con la mayoría de los afectados únicamente desarrollando síntomas menores y logrando una recuperación total. Fiebre